La gente me llama un hombre iluminado, y yo detesto este término. No pueden encontrar otro nombre para describir la forma en que estoy funcionando. He descubierto que no hay yo que realizar, y esa es la verdadera realización de la cual estoy hablando. Llega como un golpe demoledor. Te golpea como un rayo. Inesperadamente uno descubre que no hay yo que descubrir, no hay yo que realizar, y uno se dice a sí mismo, ¿qué diablos estuve haciendo toda mi vida? Hoy podréis escuchar una historia que parece desafiar todo lo que sabemos sobre la espiritualidad. Sin embargo, las mentes despiertas que se fijen con más detenimiento pueden encontrar paralelismos con otras grandes figuras del pensamiento y el conocimiento espiritual. Imagina a alguien que nace en una familia brahmin bien acomodada en el sur de la India, rodeado de rituales y sabiduría antigua. Ahora imagina que, con el tiempo, ese hombre no encuentra respuestas y empieza a cuestionarlo todo, desde los grandes maestros hasta las prácticas más sagradas. Así comenzó la increíble travesía de Upaluri Gopala Krishnamurti. Este controvertido hombre no solo exploró la espiritualidad, sino que también la desmanteló. Desde la teosofía, pasando por sus conversaciones con Jiddu Krishnamurti, hasta sus intensas experiencias con Ramana Maharshi, U.G. vivió una vida llena de preguntas profundas y respuestas desalentadoras. Hoy vamos a hacer un recorrido de su vida, tal y como él mismo la contó en la obra La Mística de la Iluminación. Prepárate para una narración que te llevará por un camino inesperado, lleno de revelaciones y que te mostrará una cara poco conocida de la espiritualidad. ¿Experimentó U.G. Krishnamurti un proceso de autorrealización? ¿Fue este evento resultado de sus prácticas espirituales anteriores o fue un acontecimiento espontáneo? En cualquier caso, él ya no volvió a ser el mismo y adquirió un estado de conciencia que transformó su percepción de la realidad y lo llevó a conclusiones sorprendentes. Estas son las palabras de Upaluri Gopala Krishnamurti, más conocido como U.G. Krishnamurti. Le tendré que contar toda mi vida y me tomará algo de tiempo. La historia de mi vida marcha hasta un punto y después se detiene. No hay más biografía después de eso. Los dos biógrafos que están interesados en escribir mi biografía tienen dos aproximaciones diferentes. Uno dice que lo que yo hice, los ejercicios espirituales, la educación, todo el trasfondo, me pusieron allí en eso que ustedes llaman iluminación. Yo digo que esto fue a pesar de todo eso. El otro biógrafo no está muy interesado en mi sentencia a pesar de, porque para él no hay material suficiente para llenar un gran volumen. Ellos están más interesados en esa supuesta iluminación. Los editores también están interesados en esa clase de cosas. Es muy natural, pues ustedes están operando en un campo donde la relación causa y efecto opera siempre. Por eso están ustedes interesados en encontrar la causa. ¿Cómo fue que esto me sucedió? Así que estamos de vuelta en donde empezamos y enredados en el cómo de estos eventos. Mi trasfondo no tiene valor. No puede ser un modelo para nadie, porque vuestro trasfondo, el de cada uno, es único. Cada evento en vuestra vida es un hecho único en su propia forma. Vuestras condiciones, vuestro ambiente, vuestro trasfondo, toda la cosa es diferente. Cada evento en vuestra vida es diferente. Pero como insisten, voy a tener que contaros, para satisfacer vuestra curiosidad, el otro lado, el lado barato de mi vida. Nací el 9 de julio de 1918 en el sur de la India, en una familia brahmin de clase media alta. Siendo el apellido de la familia Upaluri, me fue dado el nombre de Upaluri Gopala Krishnamurti. Mi madre murió poco después de nacer y crecí con mis abuelos maternos en el pequeño pueblo de Udivada, cerca de Masulipatán. Crecí en una atmósfera muy religiosa. Mi abuelo era un hombre muy culto. Conoció a Blavatsky, la fundadora de la sociedad teosófica, a Olcott, y más tarde a la segunda y tercera generación de teósofos. Todos ellos visitaron nuestra casa. Él fue un gran abogado, un hombre muy rico, un hombre muy culto, y, muy extrañamente, un hombre muy ortodoxo. Era una mezcla un poco rara. La ortodoxia, la tradición por un lado, y lo opuesto, la teosofía y todo eso, por el otro. No logró establecer un buen balance. Ese fue el comienzo de mi problema. Solían decirme que mi madre había dicho, justo antes de morir, que yo había nacido para alcanzar un destino inmensurablemente elevado. Mi abuelo tomó esto muy en serio y renunció a sus prácticas legales para dedicarse por completo a mi crianza y educación. Mis abuelos y sus amigos estaban convencidos de que yo era un yoga brasta, uno que se había quedado a unos pocos pasos de la iluminación en su vida pasada. Mi abuelo tenía hombres doctos en su nómina y se dedicó, por alguna razón, no quiero entrar en el asunto, a crear una atmósfera profunda para mí y para educarme en la forma correcta, inspirado por los teósofos y todo el resto. Y así, cada mañana, aquellos tipos vendrían y leerían los Upanishads, Bachadasi, los comentarios, los comentarios de los comentarios, todo eso, desde las 4 hasta las 6 en punto. Y este niño, de 5, 6 o 7 años, tenía que escuchar toda esa porquería. Tanto así que, cuando cumplí los 7 años, podía repetir casi todo eso de memoria, esto, eso y lo otro. Así pues, muchos hombres santos visitaron mi casa, la orden Ramakrishna, otros, ustedes nombren y los tipos, de alguna forma, visitaron mi casa. Ese era un hogar abierto para todo hombre santo. Pero entonces, descubrí algo cuando era muy joven, y es que eran todos unos hipócritas. Decían algo, creían algo, pero sus vidas estaban vacías, nada. Ese fue el comienzo de mi búsqueda. Mi abuelo solía meditar. Solía meditar una o dos horas en una pequeña sala de meditación aparte. Un día, un niño pequeño, de un año y medio o dos, empezó a llorar por alguna razón. Este tipo, mi abuelo, vino y golpeó al niño porque estaba molestando. Este hombre, ¿lo ven? Meditando dos horas por día. Miren, ¿qué es lo que ha hecho? Eso me provocó una especie de experiencia traumática. Debe haber algo raro con todo el asunto de la meditación. Sus vidas son frívolas, vacías. Hablan maravillosamente, expresan las cosas de una forma muy bella. Pero, ¿qué hay sobre sus vidas? Tienen este miedo neurótico en sus vidas. Dicen algo, pero ese algo no está operando en sus vidas. ¿Qué hay de malo en ellos? ¿Hay algo de realidad en lo que ellos profesan? Todos están hablando sobre moxa, liberación, libertad. ¿Qué es eso? Quiero conocerlo por mí mismo. Todos estos tipos son inútiles, pero debe haber alguien en este mundo que sea una encarnación y un apóstol de todas aquellas cosas. Si hay uno, quiero encontrarlo. Entonces pasaron un montón de cosas. Por aquellos días, había un hombre llamado Sivananda Sarawasti. Era el evangelista del hinduismo. Entre los 14 y los 21, y estoy saltándome muchos eventos innecesarios, solía ir allí y reunirme con él muy seguido. E hice de todo, todas las austeridades y prácticas. Yo era muy joven, pero estaba decidido a descubrir si había algo como moxa, pues quería ese moxa para mí. Quería probarme a mí mismo y a los demás que no podía haber hipocresía en esas personas. Así que practiqué yoga, practiqué meditación, lo estudié todo. Experimenté cada una de las experiencias de las que los libros hablaban. Samadhi, Supersamadhi, Nirvikalpa, todas. Entonces me dije a mí mismo. El pensamiento puede crear cualquier experiencia que deses. Felicidad, beatitud, éxtasis, disolución en la nada. Todas esas experiencias de las que hablan pueden ser creadas por la mente. Así que esta no puede ser la cuestión, porque yo soy la misma persona que mecánicamente continúa practicando estas cosas. La meditación no tiene valor para mí. Esto no me está conduciendo a ninguna parte. Entonces, vean, el sexo se convirtió en un problema tremendo para mí, un ser humano joven. Es algo natural, un asunto biológico, una urgencia en el cuerpo humano. ¿Por qué todas estas personas quieren negar el sexo y suprimir algo tan natural, algo que está relacionado con todo, en orden a obtener alguna otra cosa? Esto es más real, más importante para mí que moxa y liberación y todo eso. Esto es una realidad. Pienso en dioses y diosas y tengo sueños eróticos. Tengo esto en mí, aparece en mí. ¿Por qué debería sentirme culpable? Es algo natural. No tengo control sobre esta cosa que está sucediendo. La meditación no me ha ayudado. El estudio no me ha ayudado. Mis disciplinas no me han ayudado. En relación a la alimentación, nunca toqué la sal, nunca toqué pimientos ni ningún condimento como estaba establecido. Entonces, un día encontré a este hombre, a este gran maestro, Sivananda, comiendo mangos en vinagre a puertas cerradas. He aquí un hombre que se ha negado todo con la esperanza de obtener algo, pero ese tipo no puede controlarse a sí mismo. Es un hipócrita. Esta clase de vida no es para mí. Quiero recalcar que en relación al sexo no me apuré. Dejé que eso siguiera. Quise experimentar la urgencia del sexo. Supongamos que uno no hace nada. ¿Qué pasa con eso? Quise comprender la cuestión. No sabía nada sobre el sexo. Entonces, ¿por qué tenía todo tipo de imágenes sexuales? Esta era mi pregunta. Esta era mi meditación. No sentarme en la postura del loto o pararme sobre mi cabeza. ¿Cómo es que puedo formar esas imágenes? ¿Por qué aparecen esas imágenes? Nunca fui al cine. Nunca miré esos, ya saben, ahora tienen toda esa clase de carteles. ¿Cómo es posible? Es algo adentro. Es interno. No puesto desde fuera. Lo exterior es estimulante. Es decir, la estimulación viene de fuera. Pero hay otra clase de estimulación desde el interior. Esto es más importante para mí. Yo puedo eliminar todas las estimulaciones externas con éxito. Pero, ¿cómo puedo eliminar las que vienen del interior? Quería descubrir todo eso. Aunque no había experimentado el sexo, parecía saber cómo era esa experiencia. Esto siguió y siguió y siguió. No me apresuré a tener sexo ni nada. Nada, dejé que las cosas pasarán de acuerdo a lo normal. Era una época en que yo no quería casarme. Mi intención era convertirme en una seta, un monje y toda esa clase de cosas. No casarme. Pero las cosas pasaron y me dije, si es una cuestión de satisfacer tu necesidad sexual, ¿por qué no casarse? Para eso está allí la sociedad. ¿Por qué deberías ir y tener sexo con cualquier mujer? Puedes tener una expresión natural del sexo en el matrimonio. Llegué a un punto, cuando tenía 21 años, donde sentí muy intensamente que todos los maestros, Buda, Jesús, Rí, Ramakrishna, todos ellos, se engañaron a sí mismos y engañaron a todos. Así no puede ser el asunto. ¿Dónde está el estado que esas personas describen y del cual hablan? La descripción parece no tener nada que ver conmigo, con la forma en que estoy funcionando. Todos dicen, no te enojes, y yo estaba enojado todo el tiempo. Estoy lleno de actividades en mi interior. Así que eso que dicen es falso. Lo que estas personas me están diciendo, que yo debería ser de otro modo, y eso es algo falso. No quiero vivir la vida de una persona falsa. Era codicioso, y ellos están hablando de no codicia. Hay algún error en alguna parte. Esta codicia es algo real, algo natural para mí. De lo que ellos hablan es de algo no natural. Así, hay un error en alguna parte. Pero yo no estoy dispuesto a cambiar, a falsificarme, por la causa de estar en un estado de no codicia. Mi codicia es una realidad para mí. Yo viví en medio de personas que hablan de esto hasta el cansancio, y todos son falsos. Yo puedo asegurárselo. Entonces, de alguna manera, lo que ustedes llaman náusea existencialista, no usaba esas palabras por aquellos días, pero ahora resulta que conozco estos términos. Esa reacción contra todo lo sacro y todo lo sagrado fue penetrando en mi sistema y tiró todo lo demás afuera. No más eslocas, no más religión, no más prácticas, no hay nada allí. Pero lo que hay aquí, en mí, es algo natural. Soy un bruto, soy un monstruo, estoy lleno de violencia. Esto es la realidad. Estoy lleno de deseo. No deseo, no codicia, no enojo. Esas cosas no tienen significado para mí, son falsas. Y no solo eso, sino que me están haciendo falso. Así que me dije, se acabó, terminé con todo el negocio. Pero esto no es tan simple. Luego vino alguien y estuvimos discutiendo todas estas cosas. Me encontró casi un ateo, pero no un ateo practicante. Escéptico del todo, hereje de la cabeza a los pies. Me dijo, hay un hombre aquí, en alguna parte de Madras, en Tiruvanamalai, llamado Ramana Maharshi. Ven, vamos a ver a ese hombre. Es una personificación viviente de la tradición hindú. Yo no quería ver a ningún hombre santo. Si has visto uno, los has visto a todos. Nunca fui de compras por ahí buscando gente, sentándome a los pies de los maestros, aprendiendo algo. Porque todos te dicen, haz más y más de la misma cosa y lo lograrás. Lo que obtenía eran más y más experiencias. Y luego esas experiencias demandaban permanencia. Y no existe tal cosa. Así que los hombres santos son todos unos farsantes. Me están diciendo sólo lo que está en los libros y que yo puedo leer. Haz lo mismo una y otra vez. Y no quiero eso. Experiencias no quiero. Están tratando de compartir una experiencia conmigo. No estoy interesado en ninguna experiencia. En lo que respecta a experiencias, para mí no hay diferencias entre la experiencia religiosa y la experiencia sexual. O cualquier otra clase de experiencia. La experiencia religiosa es como cualquier otra. Yo no estoy interesado en experimentar Brahman. No estoy interesado en experimentar la realidad. No estoy interesado en experimentar la verdad. En la escuela, si uno quiere resolver un problema matemático, uno lo repite una y otra vez. Resuelve el problema matemático y descubre que la respuesta está en el problema. Entonces, ¿qué diablos está uno haciendo tratando de resolver el problema? Es más fácil encontrar la respuesta primero en vez de pasar por todo esto. Así que, renuente, vacilante y maldispuesto, fui a ver a Ramana Maharshi. Mi amigo me arrastró. Me dijo, aunque sea una vez, algo te va a pasar. Me habló sobre eso y me dio un libro de Paul Brunton. Y leí el capítulo dedicado a este hombre, Ramana Maharshi. Está bien, no me molesta. Vayamos y veamos. Cuando llegué, ese hombre estaba asentado. Ya por su presencia pensé, ¿qué? ¿Este hombre cómo puede ayudarme? Este tipo, que está leyendo tiras cómicas, cortando verduras, jugando con esto, eso o lo otro. ¿Cómo puede ayudarme este hombre? No puede ayudarme. De cualquier forma, me senté allí. No sucedió nada. Yo lo miré y él me miró. Todos me habían dicho. En su presencia, uno se siente silencioso. Las preguntas desaparecen. Su mirada lo cambia a uno. Todo eso siguió siendo una historia. Pura fantasía para mí. Me senté allí. Tenía muchísimas preguntas en mi interior. Preguntas tontas. Entonces, pero las preguntas no desaparecieron. Llevo sentado aquí dos horas y las preguntas están todavía aquí. Está bien, preguntémosle algo, porque entonces yo deseaba mucho Moxa. Esta parte de mi trasfondo, Moxa, yo lo quería. Es usted supuestamente un hombre liberado. Pero, no lo dije exactamente así. ¿Puede darme lo que tiene? Le hice esa pregunta, pero no contestó. Así que luego de un tiempo, le repetí la pregunta. Estoy preguntando, lo que sea que tenga, ¿puede dármelo a mí? Y él dijo, puedo dárselo, pero ¿puede usted tomarlo? Señores, por primera vez, este tipo dice que tiene algo y que yo no puedo tomarlo. Nadie antes me había dicho, puedo dárselo. Pero este hombre dijo, puedo dárselo, pero ¿puede usted tomarlo? Entonces me dije a mí mismo, si existe algún individuo en este mundo que puede tomarlo, ese soy yo, porque he practicado tanta sadhana durante siete años. Él puede pensar que no puedo tomarlo, pero sí puedo. Si yo no puedo tomarlo, ¿quién puede? Así pensaba de arrogante en esa época. Tenía tanta confianza en mí mismo. No me quedé con él. No leí ninguno de sus libros. Le pregunté alguna cosa más. ¿Puede uno ser libre algunas veces y no libre otras? Él dijo, o es libre o no lo es en absoluto. Hubo otra pregunta que no recuerdo. Me contestó de una forma muy extraña. No hay pasos que lo guíen hacia eso. Pero yo ignoré todo eso. Esas preguntas no me importaban. Las respuestas no me interesaban en absoluto. Pero esta pregunta, ¿puede usted tomarlo? ¿Qué tipo arrogante? Esa era mi impresión. ¿Por qué no puedo tomarlo? Lo que sea que eso fuera. ¿Qué es eso que él tiene? Esa era mi pregunta. Una pregunta natural. Así que la pregunta se formuló sola. ¿Qué es ese estado en el cual todas estas personas estaban? Buda, Jesús y toda la pandilla. Ramana está en ese estado. Se supone. No lo sé. Pero ese tipo es como yo, un ser humano. ¿En qué se diferencia de mí? Lo que los demás dicen o lo que él está diciendo no me importa. Cualquiera puede hacer lo que él está haciendo. ¿Qué hay allí? No puede ser tan diferente a mí. También tiene padres. Tiene sus particulares ideas sobre las cosas. Algunas personas dicen que algo le sucedió. Pero ¿en qué se diferencia de mí? ¿Qué hay allí? ¿Qué es ese estado? Esa fue mi pregunta fundamental. La pregunta básica. Y eso siguió y siguió. Tengo que encontrar qué es ese estado. Nadie puede dar ese estado. Estoy totalmente solo. Tengo que andar este desconocido mar sin un compás, sin un bote, sin siquiera una balsa que me lleve. Voy a descubrir por mí mismo qué es ese estado en el cual está ese hombre. Lo deseaba muchísimo. De otra forma no hubiese dado mi vida. No puedo decir nada acerca de lo que quiso decir cuando dijo ¿Puedo dárselo? ¿Pero puede usted tomarlo? Solo lo comento como algo que me ayudó a formular mi propia pregunta. Vean, si alguien me hiciera una pregunta similar ahora, diría que no hay nada que tomar de nadie. ¿Quién soy yo para dárselo? Usted ya tiene lo que tengo. Estamos todos en el 25 de la calle Sanidi. Y me está preguntando, ¿dónde queda el 25 de la calle Sanidi? Nunca visité otra vez a Ramana, u otra de cualquiera de esas personas religiosas. Y nunca más toqué ningún libro religioso, excepto para los exámenes de filosofía. Entonces comenzó mi verdadera búsqueda. Todo mi trasfondo religioso estaba allí conmigo. Así que empecé a explorar. Durante algunos años estudié psicología y también filosofía, oriental y occidental. El misticismo, todas las ciencias modernas, todo, toda el área del conocimiento humano. Empecé a explorar por mí mismo. La búsqueda siguió y siguió y siguió. ¿Qué es ese estado? Esa era mi pregunta. Y la pregunta tenía una intensidad propia. Así que, todo este conocimiento no me satisface. ¿Por qué leer todo esto? Una de mis materias para un doctorado era psicología, que por ese entonces era parte de nuestro plan de estudios. Me interesaba la psicología por la sencilla razón de que siempre me había interesado la mente. ¿Dónde está la mente? Quería saber algo sobre eso. Aquí, dentro de mí, no veo ninguna mente. Pero todos esos libros hablan de la mente. Veamos qué tienen que decir los psicólogos occidentales sobre la mente. Un día le pregunté a mi profesor. Estamos hablando de la mente todo el tiempo. ¿Sabe usted y por usted mismo qué es la mente? Estudiamos tantos libros, Freud, Jung, Adler y toda la banda. Todo eso ya lo conozco. Leí las definiciones y descripciones que figuran en los libros. ¿Pero sabe algo por usted mismo acerca de la mente? Él dijo. No haga preguntas tan inoportunas. Son preguntas muy peligrosas. Si quiere pasar el examen, simplemente tome esas notas, memorícelas y repítalas cuando se las pregunten. Así tendrá su doctorado. No me interesa un doctorado. Me interesa saber sobre la mente. Más tarde, mi abuelo murió y dejé la Universidad de Madras sin completar el doctorado. Y en 1943 me casé. Luego me involucré con la Sociedad Teosófica por mi historial. Yo heredé la Sociedad Teosófica, Jiddu Krishnamurti y mucho dinero de mi abuelo. Así que eso me lo puso fácil. Tenía muchísimo dinero por entonces. 50 o 60 mil dólares. Y entonces pude hacer esa clase de cosas. Me involucré con la Sociedad Teosófica como orador. E incluso fui elegido Secretario General de la Sociedad de la India. Pero mi corazón no estaba en eso. Toda esta es información de segunda mano. ¿Qué sentido tiene dar conferencias? Era un excelente orador por ese entonces. Ahora ya no. Era un orador de primera clase, disertando en todas partes, en todas las tribunas. Hablé en todas las universidades de la India. Esto no es algo real para mí. Cualquiera que tenga cerebro puede reunir esta información y repetirla. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo? No vivo de esto. No es mi medio de vida. Si usted se mantiene con eso, está bien. Puedo entenderlo. Usted repite como un loro y se gana la vida. Pero yo no vivo de esto. Pero no obstante, estoy interesado en algo. Estoy interesado en esa clase de cosas. Entonces, alrededor de 1940, hacia el final de mi relación con la sociedad teosófica, Jiddu Krishnamurti entró en la escena de mi vida. Recién había llegado de los Estados Unidos. Quiero aclarar que Krishnamurti es un nombre de pila, no el apellido de la familia. Su apellido es Jiddu. Krishnamurti es un nombre muy común. Jiddu Krishnamurti. Yo me involucré con Jiddu Krishnamurti. Lo escuché durante casi siete años, cada vez que él venía. Nunca había tenido una entrevista antes con él personalmente, porque el asunto del instructor del mundo y todo eso creó una cierta distancia. ¿Cómo puede un instructor del mundo ser creado? Los instructores del mundo nacen, no se hacen. Esa era mi posición. Conocí todo el trasfondo, todo el asunto. No fui parte del círculo más íntimo. Siempre estuve en la periferia. Nunca quise involucrarme. Allí también existía la misma hipocresía, en el sentido de que no había nada en sus vidas, estaban vacíos. Los eruditos, los intelectuales, los genios y las personas respetables. ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Como decía, llegó Jiddu Krishnamurti y tras siete años, las circunstancias no reunieron. Me reunía con él todos los días. Discutimos todos los temas, aunque no me interesaban sus abstracciones en absoluto. Su enseñanza no me interesaba para nada. Una vez le dije, usted ha tomado la jerga psicológica del día y está tratando de expresar algo mediante esa jerga. Adopta el análisis y concluye en que el análisis no es la cosa. Esta clase de análisis solo está paralizando a la gente, no la está ayudando. Esto me está paralizando. Mi pregunta fue siempre la misma. ¿Qué es lo que usted tiene? Las abstracciones que me está presentando, no estoy interesado en ellas. ¿Hay algo detrás de esas abstracciones? ¿Qué hay? Porque de alguna forma siento, no sé por qué, que lo que está detrás de sus abstracciones es lo que estoy buscando. Por alguna razón siento, puede ser mi propia proyección, que usted, quizás no ha comido el dulce, pero al menos sí parece que usted ha visto el dulce. Por la forma en que usted está describiendo las cosas, me parece que al menos ha visto el dulce, pero no me consta que usted lo haya probado. Así que peleamos durante años y años. Había ciertas diferencias personales entre nosotros. Yo quería algunas respuestas directas, honestas de él, las cuales no dio por sus propias razones. Siempre estuvo muy a la defensiva. Estaba defendiendo algo. Yo le decía, ¿qué tiene allí que deba ser defendido? Cuelgue todo su pasado, todo el asunto en un árbol y dele eso a las personas. ¿Por qué quiere defenderse? Yo buscaba algunas respuestas directas y honestas sobre su trasfondo y él nunca me las dio de una forma satisfactoria. Y entonces, hacia el final, insistí, vamos, ¿hay algo detrás de las abstracciones que usted me está presentando? Y este tipo dijo, usted no tiene forma de conocerlo por sí mismo. Asunto terminado. Ese fue el final de nuestra relación. Si yo no tengo forma de conocerlo, usted no tiene forma de comunicarlo. ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? Desperdicie siete años. Adiós. No quiero volver a verlo. Y me fui. Fue por estos días cuando comencé a experimentar ciertas habilidades psíquicas. Cerca de mi cumpleaños, número 49, tenía extrañas habilidades y experiencias, pero no les presté ninguna atención. Con solo mirar a un hombre, sabía todo su pasado, presente y futuro, sin que él me dijera nada. No le di ningún uso, pues estaba muy confundido. Me preguntaba, ¿por qué tengo este poder? A veces decía cosas, y luego siempre ocurrían. No pude comprender el mecanismo de eso. Lo intenté. ¿Cómo es posible que yo diga algo semejante? Siempre ocurrían, pero nunca le saqué provecho. Luego, esto tuvo ciertas consecuencias desagradables y le produjo algún sufrimiento a algunas personas. Viajaba por todo el mundo, todavía dando conferencias. En 1955, me mudé a los Estados Unidos con mi mujer e hijos, buscando tratamiento para mi hijo mayor que padecía poliomelitis. Para 1961, todo mi dinero se había terminado y comencé a sentir un tremendo trastorno que no pude y no quise controlar, el cual, después de seis años, terminaría en la calamidad. Mi matrimonio se rompió. Puse a la familia en un avión y los mandé a la India, mientras yo partí rumbo a Londres. Llegué sin un centavo y comencé a vagar por la ciudad. Durante tres años, viví paseando por las calles. Para mis amigos, me precipitaba temerariamente cuesta abajo, pero a mí esta vida me parecía perfectamente natural. Después, las personas con inclinación religiosa usarían la frase mística La noche oscura del alma para describir esos años. Pero desde mi punto de vista, no había ningún enfrentamiento heroico contra la tentación holoterrenal, ninguna alma luchadora que me instaba, ningún clímax poético, sino tan solo un marchitarse de mi voluntad. Después de eso, fue como si no tuviera cabeza. ¿Dónde está mi cabeza? ¿Tengo cabeza o no? ¿La cabeza parece estar allí? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Esa era mi pregunta. La cabeza era como si estuviera ausente y solo daba vueltas por ahí. No había voluntad para hacer nada. Era como una hoja llevada de aquí para allá por todas partes, llevando una vida sin sentido. Eso siguió y siguió y siguió. Al final, no sé lo que pasó. Un día, me dije, esta clase de vida no es buena. Era prácticamente un vagabundo, viviendo de la caridad de algunas personas y no sabiendo nada de nada. No había voluntad, no sabía lo que hacía. Estaba prácticamente loco. Estaba en Londres, vagando por las calles, sin lugar para vivir, vagando toda la noche. Los policías siempre me paraban. No tiene dónde vivir, lo meteremos en la cárcel. Así que esa era la vida que llevaba por entonces. Durante el día, iba y me sentaba en el Museo Británico. Me daban una entrada. ¿Qué podía leer en el Museo Británico? No me interesaba la lectura en absoluto. Ningún libro me interesaba. Pero para simular que estaba allí para leer algo, acostumbraba a leer el tesauro de la jerga de las calles, los hombres de la clandestinidad, los criminales, toda clase de jergas. Leía un rato para pasar el día, por la noche iría a alguna otra parte. Vivía así durante algún tiempo. Un día estaba sentado en Hyde Park. Un policía vino y me dijo no puede quedarse aquí, lo vamos a echar. ¿A dónde ir? ¿Qué iba a hacer? Sin dinero. Creo que tenía solo cinco centavos en el bolsillo. Me vino una idea a la cabeza. Salida de ninguna parte. Quizás fue todo mi propia proyección. Ve a la misión Ramakrishna. No tenía nada que hacer excepto vagar por las calles y ese policía andaba atrás de mí. Así que tomé el metro hasta un punto donde no pude ir más lejos. De allí caminé hasta la misión Ramakrishna para ver al Swami. Allí me dijeron no puede verlo ahora, son las diez de la noche. Él no le atenderá, no atenderá a nadie en absoluto. Le dije al secretario que tenía que verlo. De alguna forma él vino. Entonces le enseñé un álbum de recortes. Ese era yo, mis conferencias, los comentarios del New York Times sobre mis conferencias, mi trasfondo. De alguna forma me había quedado con ese libro, el álbum de presentación que mi manager había preparado en América. Esto era yo y esto es lo que queda de mí ahora. Entonces me dijo, ¿qué es lo que quiere? Le dije, quiero ir a la sala de meditación y sentarme allí toda la noche. Me dijo, eso no lo puede hacer, tenemos la política de no permitir a nadie en la sala de meditación después de las ocho. Le dije, entonces no tengo dónde ir y me dijo, le conseguiré un cuarto, quedes esta noche en el hotel y vuelva mañana. Así que me quedé en el hotel. Al día siguiente volví allí a las doce, con sueño. Estaban almorzando, me dieron de comer. Por primera vez tuve un almuerzo de verdad. Había perdido hasta el apetito por la comida, no sabía lo que era el hambre o la sed. Después del almuerzo me llamó el suami y me dijo, busco a un hombre exactamente como usted. Mi asistente, que estaba haciendo el trabajo editorial, padece una enfermedad mental y terminó en el hospital. Tengo que terminar este número sobre el centenario de Vivekananda. Usted es el hombre indicado para hacerlo, usted puede ayudarme. Yo dije, ya no puedo escribir nada. Tal vez hice edición en aquellos días, pero ahora no puedo hacer nada. Soy un fracasado, no podré ayudarlo en esos asuntos. Él dijo, no, juntos podemos hacer algo. Él necesitaba desesperadamente alguien versado en filosofía india. Podría haber tenido a quien quisiera, pero dijo, no, no, usted está bien. Descanse algún tiempo, que desde aquí yo me ocuparé de usted. Yo dije, no quiero hacer ningún trabajo literario. Deme una habitación, lavaré los platos o algo así, pero ahora soy singularmente incapaz de hacer esa otra clase de trabajo. Y me dijo, no, eso es lo que quiero que haga. Así que traté de hacer algo. Ni a mí ni a él no satisfizo, pero de alguna manera logramos sacar la revista. Él además me daba dinero, cinco libras, como a los demás suamis. Por primera vez tenía cinco libras para gastar, así que, ¿qué hacer con ellas? Había perdido el sentido del valor del dinero. Hubo una época en que podía firmar un cheque por cien mil rupias. Luego de algún tiempo, ni siquiera unos centavos en mi bolsillo. Ahora cinco libras, ¿qué voy a hacer con esto? Decidí ver todas las películas en Londres con ese dinero. Solía quedarme en la misión y trabajar un poco por la mañana, comer allí a la una e ir a ver alguna película. Llegó un momento en que no quedaba ni una película para ver. En las afueras de Londres solían dar tres películas por un chelín o algo así, de manera que agoté todas las películas y todo el dinero. Acostumbraba a sentarme en la sala de meditación, preguntándome sobre esas personas que meditaban. ¿Por qué hacen todas estas tonterías? Por ese entonces toda la cuestión había dejado de interesarme, pero tuve una experiencia muy extraña en ese centro de meditación. Sea lo que fuere, mi propia proyección o lo que sea, pero los hechos fueron estos. Por primera vez sentí algo peculiar. Estaba sentado, sin hacer nada, mirando a toda esa gente, compadeciéndome de ellos. Estas personas están meditando. ¿Por qué quieren alcanzar el Samadhi? No van a obtener nada. Yo he pasado por todo eso. Se están engañando a sí mismos. ¿Qué puedo hacer para salvarlos de que desperdicien toda su vida haciendo esa clase de cosas? Esto no los conducirá a ninguna parte. Estaba sentado allí cuando sentí algo muy extraño. Hubo algún tipo de movimiento dentro de mi cuerpo. De repente sentí que algo se movía. Cierta energía comenzó a subir desde mi pelvis hasta mi cabeza como si hubiera un hueco. Se movía en círculos en el sentido de las agujas del reloj y luego en el sentido opuesto. Para mí fue algo muy curioso pero no se lo conté a nadie. Era un fracasado. Alguien estaba alimentándome. Alguien se tenía que ocupar de mí. No tenía ningún plan para el futuro. No obstante había algo dentro de mí. Esta es una forma perversa de vivir. Es la perversidad llevada al extremo. Pero de cualquier manera no podía planear nada. ¿Qué podía hacer? Seguí así por un tiempo más. Después de tres meses me dije me voy. No puedo hacer esta clase de cosas. El suami me dio algún dinero. 40 o 50 libras. Entonces decidí algo. Yo todavía tenía un boleto de avión de regreso a la India. Así que me fui a París devolví el boleto y gané algo de dinero porque lo había pagado en dólares. Creo que tenía más o menos unas 150 libras en total. Viví en París durante tres meses en un hotel vagando por las calles como ya lo había hecho antes en Londres. La única diferencia es que ahora tenía algo de dinero en el bolsillo. Pero poco a poco ese dinero desapareció. Después de tres meses decidí que tenía que irme pero me resistía a regresar a la India. No quería volver allí. Mi familia, los niños, me asustaba la idea de volver. Eso complicaría las cosas. No quería ir allí en absoluto. Me resistía. Como había tenido una cuenta bancaria en Suiza por muchos años pensé que tendría allí todavía algún dinero. El último recurso fue ir a Suiza retirar el dinero y luego ver qué pasaba. Así que salí del hotel, paré un taxi y le dije lléveme a la Gare de Lyon. Pero los trenes de París a Zurich donde tenía la cuenta salían desde Gare del Est y no sé por qué le dije que me llevara a la Gare de Lyon así que me dejó en la Gare de Lyon y me subí al tren que iba a Ginebra. Llegué a Ginebra con 150 francos más o menos. Seguí viviendo en un hotel aunque no tenía dinero para pagar la cuenta. A las dos semanas me reclamaron la cuenta. Por favor, el dinero, pague la cuenta. No tenía dinero. Entonces bajé los brazos. La única cosa que me quedaba por hacer era ir al consulado de la India y decir mándenme a la India estoy acabado. Así la resistencia a volver a la India se terminó y me fui al consulado con mi librito de presentación uno de los oradores más brillantes que la India ha producido con las opiniones de Norman Gousins y Radhakrishnan sobre mi talento. El consul dijo no podemos enviar esta clase de hombre a la India con los fondos del gobierno de India que se cree. Trate de conseguir algún dinero desde la India y mientras tanto venga y quédese conmigo. Allí conocí a esta mujer suiza Valentine de Kerven. Era la traductora en el consulado pero ese día resultó que estaba allí en la recepción porque el recepcionista había faltado o algo así. Empezamos a hablar y nos hicimos muy amigos. Me dijo si quieres quedarte puedo hacer los arreglos para que te quedes aquí en Suiza. Si no quieres ir a la India no vayas. Después de un mes en el consulado me echaron pero ella me preparó un hogar en Suiza. Dejó su trabajo. No era rica solo tenía un poco de dinero su pensión pero pudimos vivir con ese dinero. Luego fuimos a Sanen. Ese lugar tiene cierta significación para mí. Había estado allí en el año 53 mientras viajaba por esa región y cuando vi este lugar Sanen algo en mí dijo bájate del tren y quédate un tiempo aquí. Este es el lugar donde debo pasar el resto de mi vida. Tenía mucho dinero por entonces pero mi mujer no quería quedarse en Suiza por el clima y muchas otras razones y como dije nos fuimos a América. Así que este sueño insatisfecho del pasado se hizo realidad. Valentine y yo fuimos a Sanen porque yo siempre había querido vivir allí. Así que nos quedamos viviendo allí. Entonces Jiddu Krishnamurti eligió Sanen por una razón o la otra para sus reuniones cada verano y empezó a venir a Sanen. Yo vivía allí. No estaba interesado en Jiddu Krishnamurti ni nada. Nada me interesaba. Valentine puede decirles que jamás le hablé sobre estos temas en absoluto. Me interese en la verdad, la realidad, nada. Nunca discutí este tema con ella ni con ninguna otra persona. No había ya ninguna búsqueda en mí. No buscaba nada pero algo raro estaba pasando. Durante ese tiempo que yo llamo la incubación me pasaban toda clase de cosas y me dolía la cabeza casi todo el tiempo. Terribles dolores en el cerebro. Me pasaron cosas muy extrañas pero jamás las relacioné con la liberación, realización o moxa porque por ese entonces me había desentendido de todo eso y era un escéptico hasta la punta de los pies. Nunca creía en nada e incluso si veía un milagro delante de mis ojos yo no lo aceptaba en absoluto. Así era mi carácter y nunca se me ocurrió que aquello que comenzaba a pasar y algo así de esa naturaleza estuviera destinado a sucederme. La narración de la vida de Uge Krishnamurti finaliza aquí. Todo lo que Uge relató acerca de esos extraordinarios cambios físicos de percepción y conciencia que comenzó a sufrir y que él llamaría la calamidad podéis escucharlo en otro vídeo del canal. Es un vídeo que recomiendo especialmente por la gran explicación que Uge nos da acerca de estas transformaciones físicas que desembocaron lo que él llama el estado natural del ser. Aquí arriba a la derecha os dejo el enlace. Muchas gracias por ver Saber y Sentido. ¡Gracias!